¡Ah! ¡Los nativos piden guerra! ¡Le caemos mal a alguien! Es el ejército de Panao. Nosotros les vendimos esas armas. ¡No te acerques ahí! Alas buenas, gente. Tras acabar la segunda tanda de Misiones de los Segadores, vamos a comenzar con la segunda tanda de Misiones de los Cucarachas, que es la que va a echar ya el cierre al tema de la segunda ronda de Misiones antes de la siguiente de la agencia. Que después de eso ya va a la tercera ronda, que ya os voy adelantando, que es muy larga. Ajá, Cabeza de Estado. Vale, su dinámico y exitoso, su complejo inicia fue de Gran Ruina y han puesto ahí una estatua de Panao, hijo. Buenas, razas. ¿Dolor de cabeza? Supongo que metafóricamente, ¿no? Ajá. Vamos a ver qué quiere. ¿Ves? Se cargó el complejo comercial de su amigo, Susi, Tom Kee. ¿Ves? Y Panao, hijo, ha elegido una estatua de su honor en homenaje a su enorme ego. Pues la idea es reventar la estatua, coger la cabeza y llevársela a Susi. Hombre, te lo va a quitar seguro. Vamos, que no te pide poquita cosa el tío. ¡Uy! Y como ves, la fiesta había comenzado antes incluso de que me acercara ahí. Porque, ¿veis? Ahí está la estatua. Ahí en la plaza, ¿ves? ¡Hala! Ahí lo tenemos. Y como veis, tenemos ¡Anda! Dos tanques. Bueno, primero, porque ya, como veis, llegan solo a la estatua. Ya ha tenido lo suyo. A ver, ahora a petar la estatua. Necesitamos un par de granadas más. ¡Suelo! ¡Granada! Bueno, cuando se haya ido a pique la estatua... ¡Uy! Tendría que haberme dejado un poco antes. Pues, enganchas la... la cabeza a uno de los tanques, ya sabes. Sin soltar a uno a otro y a leves. Ya está, enganchado. Y te subes al tanque. Así que, ahora, hora de irse. Y no pulses el botón del... tema del... gancho, porque si no, se soltará y tendrás que volver a atarla. Y ahora lo he hecho. Vamos, me imagino el panorama. La cara que pondrá la gente cuando vean a un tanque yendo por las calles con una cabeza arrastrando. El botón de disparar, úralo, pero vamos, que de gusto. ¿Ves? Mira cómo va ahí botando. Lo he hecho. Esta es una de las cosas más graciosas del juego. Bueno, ahí tenemos un control, así que, a petarlo. Mira, ese coche me ha hecho un favor. ¿Ves? Porque ahí está la mansión del tío ese de Sushi. ¡Qué menudo apodo, tío! Se llama Sushi. Supongo que ahí estarán algunos cucarachas para protegerme porque, vamos, como no, nada llevo clara. Si tiene que petar a todos estos, hazlo sin miedo. Que me sorprende que simplemente salgan volando y no acaben hechos papilla. de esta manera. ¿Ves? Ahí está el punto de destino. Por fin hemos llegado. Bueno, Sushi, traigo un regalito para usted. Es por correo urgente. Y como vais a ver, automáticamente, cuando se cumple la misión, pide, pásate por la parte de atrás de la mansión que verás lo que es. Y vamos a verlo. La cabeza desaparece y misión cumplida. Antes vamos a coger esta pieza de salud. Bueno, que esto nos ha aumentado ya la salud. Y ahora, resulta que el tío se ha colocado la cabeza ahí, en la fuente. Lo he dicho. Esto es muy gracioso. De modo, que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a tener que proteger una de las rutas de contrabando a los cucarachas para evitar que los tíos del gobierno la hagan saltar por los aires. Algo que sería muy malo para los negocios de Razak, ¿no? Así que ya nos vemos en la próxima entrega. He estado tomando el pelo como a un idiota. Sloth Demon, Tom Sheldon, un anagrama. Estúpidos juegos de palabras. La Virgen, tropas del gobierno. ¿Me lo prestas? Me lo prestas. ¿Me lo prestas? ¿Me lo prestas? ¿Me lo prestas? Gracias.